Faltando pocos días para celebrarse la Navidad y el Año Nuevo, la mayoría de los supermercados ya comenzaron a exhibir algunos productos de consumo masivo, como los jamones, pavo, rosca de huevo, dulces y frutas, mientras que productores no dudan que en lo que queda de noviembre y diciembre aumente la demanda entre un 15 y 20%. Panamá América Media visitó varios supermercados y constató que la canasta navideña de productos básicos para este fin de año tiene un costo promedio de 105 dólares con 6 centavos. Ante estos precios, los productores ya evalúan algunas alternativas. Yo creo que hay que buscar las alternativas, por supuesto, tratando de variar y hacer algo la cual no se exceda aún del precio. Yo no sé, no se puede hacerlo con otras cosas, marisco, mercado, no sé, un pollo, hablo con pollo. También yo estoy acostumbrado a siempre a las tradiciones, así que uno debe cambiar, o sea, si uno es economista, pero panameño siempre quiere lo mismo, lo mismo. Un pollo asado, no tiene que ser jajón o pavo. ¿El arroz y como el duro? Pues también a la mochilita, cabecita negra, un día que se guandú. De acuerdo con la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, hasta noviembre de 2014 se importaron 165,595 kilogramos de pavo congelado, cifra inferior a los 489,886 que se importaron el año pasado, mientras que el jamón bajó su importación de 90,439 kilogramos en octubre del 2013 a 691,007 kilogramos hasta octubre del 2014. Para Panamá América Media, Miriam Lazo.